Gracias Álvaro, hemos dado nuestra opinión durante estos días sobre las dos propuestas que está manejando tanto la Primera División como la Federación de Fútbol, pero hoy vamos a conocer la opinión de protagonistas, de técnicos específicamente. A ver, vámonos a la pregunta en redes sociales, la polémica TCS dice así, la propuesta de Primera División nos brindaría más encuentros, sin embargo, los equipos de la zona centro tendrían que desplazarse por distancias más largas. Es la opción con más fútbol, pero es la más viable para nuestra liga, estamos hablando aquí de los dos grupos que propone la Primera División, recordemos que la FESFUT propone tres, voy contigo Álvaro. Muy bien, seguimos analizando la propuesta de cambio de formato de cara a esta próxima temporada, tanto para el torneo Apertura como el Clausura 2021 y para seguir charlando un poco sobre esto, es un enorme gusto saludar al tocayo, al director técnico del Imeño, Álvaro Misael Alfaro. Álvaro, ¿cómo te va? Hola, buenas noches Álvaro, gusto estar con ustedes, un saludo a todos, felicidades en el Día del Periodista, a todos, pues verdaderamente que Dios los bendiga y que les dé mucha paz, mucha salud y que nos volvamos a reunir dentro de poco, pues dentro de un terreno de juego. Primero Dios, primero Dios, oye, antes de iniciar, Misael, ¿cómo están las cosas a tu alrededor con todo lo que está pasando? Bueno, la verdad que tratamos de estar siempre pues acá en casa, ayudar en el qué hacer de la casa, arreglar lo que es de la casa y lo que es del patio también y lo que es de la cocina por ratos. Cocinando mucho, profe. ¿Perdón? Cocinando mucho, ahí lo vemos en las redes sociales, en Twitter, sobre todo subiendo esos platillos que a cualquiera le despierta el apetito. Los asaditos. Sí, la verdad que nos imaginamos de todo, ¿eh? El todo es importante, pues, como tocamos repetir, apoyar, ayudar, lavamos a trastes, barremos, trapeamos y hacemos de todo. Pero, aparte, pues, también hemos tenido la iniciativa de poder estar ayudando a futbolistas, a exfutbolistas, a cipotes de reserva, de sub-17, de tercera categoría, de segunda, de primera. Este día salimos a ayudar a la gente también que está necesitando por lo que ha pasado de las lluvias. Pero estamos tratando de dar lo mejor de sí, como siempre, se nos ha inculcado, como siempre, pues, mi padre y mi madre, pues, me enseñaron. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Por cierto, aquí tenés a Diego babeando por el fondo que tienes ahí en tu toma. ¿Eso es un fondo virtual o es algo? No, lo tiene en la pared. Ah, lo tiene en la pared. Qué bárbaro. Ya tenemos el cuarto de Liverpool, entonces, tratamos de tener la alegría. Diego sabe lo que es la sangre roja, así que vamos por el Liverpool siempre. Profe, ya quedamos bien para el asado, ¿no? Le voy a pasar la receta de las costillas, así que. Estamos de toque, estamos de toque. Yo te voy a hacer unos camarones a la diable, hombre. ¡Qué rico! Pero nos invitan, para que vemos el tema de comida que ya se hacía. Eso cuando acabe el confinamiento, cuando acabe el confinamiento. Muy bien, a ver, profe, hablemos de estas propuestas de cambio de formato que implican una realignación geográfica de los 12 equipos de cara a estos próximos dos torneos cortos. A ver, ¿desde cuándo sabías tú de esta propuesta o propuestas de cambiar un poco el formato? Hace quizás 10 días lo hablábamos con el coronel Galvez. Él me hizo ver la propuesta que él tenía y la propuesta que tenía la Federación de Fútbol. Creo que son propuestas interesantes, aunque verdaderamente también vienen a afectar lo que es el fútbol, el traslado de los equipos en diferentes zonas. Me gusta más el de tres grupos, me gusta más el de cuatro occidente, cuatro centro, cuatro oriente. Si verdaderamente se hace la diferencia futbolística en la que ellos quieren, pero el fútbol es uno solo. Sería importantísimo también tratar de hacer el máximo esfuerzo de tener seis y seis o hacer el torneo normal como se ha venido haciendo. Claro, lo importante es regresar a las canchas. Dicho eso, ¿por qué te gusta más? ¿Por qué te inclinas más hacia esa propuesta de las tres zonas geográficas de cuatro equipos cada uno? Porque sería interesante que uno contra todos y al término de jugar dos vueltas, el primero y el segundo clasifican, serían seis y tratar de hacer un torneito bonito acá en el estadio de Jocatlán, donde haya triangulares, donde haya partidos que la gente pueda disfrutar y que también ustedes puedan tener la programación y puedan darla a nivel nacional. La gente lo disfrutaría muchísimo. Ahora, profe, si dividimos y nos quedamos con la propuesta de las tres zonas y nos vamos específicamente a Oriente, donde está acompañando a Jocoro, a Águila y Firpo, ¿en qué posición se ubica usted ahí, digamos, dentro de sus expectativas? ¿Se ve líder de ese grupo en cuanto a buen fútbol, en cuanto a sacarlo adelante, en cuanto a clasificar? ¿Se siente usted con ese liderazgo, profe? Digo, ¿el equipo estaría con esa confianza? Sí, la meta es esa. La meta es pelear, esforzarse, tratar de entrenar al máximo en una pretemporada, dejar en pleno qué es lo que se va a necesitar, porque el equipo ahora sí yo lo armé. El torneo pasado no lo armé yo, el equipo lo recibí como estaba. La idea del fútbol estaba con la forma que traía y solo le di continuidad. Entonces ahora, al término casi de la primera vuelta, el torneo que se terminó, el equipo venía conjuntándose, agarrando la forma. Ya habíamos pasado cuatro partidos en los cuales no habíamos perdido. Entonces, ya era algo que el equipo venía identificando y que, gracias a Dios, al final pudimos rectificar y esos puntos nos ayudaron a sumar. Hicimos 14 puntos, la meta era hacer 15 por vuelta, terminar con 30 puntos el torneo entero y, gracias a Dios, el número 14 nos ayudó, porque también nos metió a la pelea de Cucachaco. Profe, y se lo preguntaba, perdón Hernán, porque en el caso de Águila es un estilo muy defensivo, Firpo es una incógnita y Jocoro se ha desarmado. Me parecería a mí que quien tiene la batuta del fútbol ofensivo en esa zona es limeño, ¿me equivoco? No, no, no. La verdad que yo creo que futbolísticamente, pues, no podemos menospreciar a nadie. A veces los equipos que están menos armados, los equipos que tienen menos nombres, son los equipos que más te pueden pelear, son los equipos que te pueden demostrar más fútbol, que te pueden demostrar más garra, más entrega, más lucha. Capaz no hay idea táctica, ni un orden defensivo, ni un orden en el ataque, pero sí te pueden mostrar que ellos tienen el deseo de querer hacer las cosas bien. A veces los equipos así son medio difíciles, pero importantísimo el punto que tocas. Si nosotros tenemos fe en el trabajo que vamos a realizar, más los jugadores que tenemos, el equipo que se ha formado, que era un equipo para pelear a nivel de torneo nacional, creo que tendríamos que hacer las cosas bien. Oye, Álvaro, yo te voy a cambiar un poco la idea del grupo de tres por el grupo de dos zonas. Obviamente la de occidente está bien definida y la de oriente también. Quedarían cuatro equipos que son, digamos, de la zona centro, Alianza, Santa Tecla, el caso de Marte y Chalatenango. A ver, si te dieran a ti a escoger, yo sé que siempre se dice, no, a cualquiera hay que ganarle y todo, pero para poner bonito el grupo, ¿a cuáles de los cuatro equipos, dos de los cuatro equipos que están en el centro te gustaría escoger para que se vaya para el lado oriente? ¿A Santa Tecla, a Alianza, a Marte o a Chalate? ¿A Alianza y a Santa Tecla? Se quiere llevar todo el botín, pero se quiere llamar toda la atención para ese grupo. Pero yo creo que, abonando un poco a tanto lo que ha dicho Hernán como también Diego, para mí la gran incógnita es cómo vamos a lograr un mejor balance competitivo si la decisión es dividir la liga en dos, ¿no? Seis y seis, si tenés a estos cuatro equipos en la zona paracentral que hay que dividir dos para un lado, los otros dos para el otro. ¿Cómo ves tú ese balance competitivo al tener este tipo de realineación geográfica? Yo pienso que, bueno, perdón, siguiendo con la respuesta para Hernán, pido a Alianza y a Santa Tecla porque son los equipos que futbolísticamente son los que más te pueden mostrar, son los que vienen con torneos continuos. Alianza es el equipo a vencer, es el equipo que tiene la chequera alta, que tiene la mayoría de gente de fútbol bien pagada y con salarios altos. Yo pienso que es un equipo al que uno debe ir a buscar, ir a tratar de hacer las cosas bien. Entonces, si vos te medís con un equipo de ese nivel, futbolísticamente, pues creo que también te abona a que tu equipo crezca. En cuanto al crecimiento que puede existir, futbolísticamente hablando, llevando dos de la zona a la zona de oriente, pues yo creo que geográficamente, como tú mismo lo dices, mataría mucho a la gente de San Salvador para trasladarse para la zona de oriente y también les afectaría por el clima, pues el clima ya es bastante bravo. Álvaro, un gusto saludarte. Quiero yo centrarme un poco más en la labor que se está haciendo localmente con Municipal Limeño. Hay una renovación en el equipo. Hablas acerca de que el equipo lo estás armando tú ahora en este torneo y qué bueno, creo que así debería ser en todos los casos. ¿Cómo se está armando el equipo tal cual? ¿Qué le hace falta al equipo? ¿Hay cierta cantidad de nombres ya en la plantilla? ¿Hacen falta cuántos nombres a tu forma de verlo de manera más macro? ¿Cuántos jugadores hace falta llegar al equipo? Y no sé si tienen planeado ya un inicio de pretemporada. Fíjate que, Manuel, yo creo que futbolísticamente el equipo en orden, en la Junta Directiva, por el tema salarial, el tema económico, ellos tomaron a bien desarmar en esa zona directa de quitar un grupo de jugadores, los cuales, pues, aparentemente, entre comillas, pues, ya nosotros no podíamos cargarlos por lo económico. Entonces, se tomó la determinación esa de armar un equipo conforme a lo que el equipo podía dar, valga la redundancia, podía dar en el torneo. Y pensando también en que hay jugadores muy buenos. Tengo jugadores en reserva, tengo jugadores en sub-17 con un nivel óptimo, porque han hecho pretemporada con nosotros, porque los hemos tenido trabajando con nosotros todo el torneo, al menos en la vuelta que se jugó. Y ese es el deseo de todo, de querer dar ese desarrollo a los jóvenes. A mí me encanta trabajar con jóvenes porque tú lo ves, lo disfrutan tanto, ellos hacen el máximo esfuerzo también para verse bien, porque también no tienen un nombre, ellos quieren ganar un nombre. Entonces, de ahí viene todo la organización de poder tener un equipo joven, mixto con los jugadores de la base que se ha quedado. Pero, importante también recalcar que el equipo se ha armado en base a lo que yo verdaderamente necesito. Pero pensando en el torneo nacional, nunca esperábamos de que se fuese tomada la determinación de que el equipo iba a jugar Luka Champions. Álvaro, hay un muchacho número 36, si no me equivoco, Pedro Vázquez, que debutó esta temporada. No, Fabricio Benítez. Benítez, Benítez, que debutó esta temporada. Extremo por derecha, ¿no? Y juega como mixto también en medio, si no me equivoco, Álvaro. Lo vi jugar y me parece un muchacho con muy buen talento. Hablas acerca de la promoción de jugadores desde sub-17 y reservas. ¿Podemos esperar mucho más talento de eso esta temporada de Municipal Imeño? Porque si es así, enhorabuena. Es a lo que le estoy apuntando. Es a lo que yo he llegado. Yo prometí hacer esto y la Junta Directiva, gracias a Dios, me ha dado la facultad de poder tener los jugadores las 24 horas todos los días. Ellos trabajan conmigo de reserva y jugadores de sub-17. Tengo cinco de sub-17 y tengo seis reservistas, los cuales trabajan toda la semana conmigo. Y gracias a Dios, pues, el desarrollo ha sido óptimo. Entonces, lo que necesitamos ahora es tener el balance y el momento oportuno para que ellos puedan tener su debut. Fabricio lo hizo y lo hizo en grande. Lo hice debutar contra FAS, lo metí contra Alianza, jugó contra Águila, jugó contra... Bueno, prácticamente ha tenido muchos minutos del joven. Está en la selección sub-21 y yo creo que va a ser un joven a tomar en cuenta en este torneo venidero. Bueno, profesor, sabemos que una de las cualidades que a usted le caracteriza como técnico es la relación que usted establece con sus jugadores, ¿no? En este encierro, pues, uno tiene que reinventarse. ¿Cuál es la comunicación que usted tiene y cuál es la agenda, digamos, de una semana que el profe Misael Alfaro le deja a sus jugadores en cuanto a ejercicio, si es que usted, pues, está pendiente de eso? ¿Y cuáles son las indicaciones que usted les brinda? Sí, trabajamos en todas las líneas. Estamos trabajando en la parte física. El profesor Solito y el grupo, pues, nos metemos en una página en la cual, pues, todos estudiamos o analizamos qué es lo que nos toca en el día. Se planifica el trabajo de hacer en la semana. El profesor y yo lo realizamos y lo entregamos. Y los jóvenes nos mandan los videos de todos los trabajos que se están dando. Y a veces, pues, hacemos una videoconferencia donde, pues, estamos muy unidos, estamos platicando, estamos viendo cómo estamos cada quien con sus familias. Y aparte, pues, lo deportivo, que siempre es importante. Yo les hago ver de que es interesante que ellos tengan esa plenitud y esa actitud de querer mostrarse desde ya a trabajar y hacerlo de la mejor forma, porque viene un torneo muy difícil, el cual no esperábamos. Pero ahora hay que prepararse no al 100, sino al 200%. Oye, Misa, te vamos a pedir que te mantengas con nosotros mientras le damos la bienvenida al director técnico del Once Deportivo, Juan Cortés, que también nos acompaña en estos momentos. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo a todos. Muy bien, por aquí estamos ya de cuarentena, espero que terminando pronto y viendo cómo podemos empezar. Por lo menos ya hay noticia y eso genera motivación y entusiasmo. Sin duda. Oye, hemos estado platicando con Misa de Alfaro sobre este cambio, esta propuesta de cambio de formato que se pretende implementar de cara a la próxima temporada. Te pregunto a ti, ¿cuál es tu opinión al respecto y cómo has encarado estas dos propuestas? A mí realmente la que más me gusta es la de dos grupos, de seis. Esa es la que más me gusta a mí. Creo que hay más cantidad de partidos. Creo que por ahí luego hay una... Plasifican, si no recuerdo mal, cuatro. Se enfrentan, luego tienen también otra especie de liguilla de todos contra todos y creo que al final está sumando bastantes partidos porque si no sería demasiado corto el torneo para algunos equipos. Los que no clasifiquen en lo del grupo de tres, creo que estarían armando una temporada para seis partidos. Entonces, por ahí tiene más sentido la de seis. Oye, una pregunta para los dos y comienzo con Misael para luego continuarla con Juan. ¿Cómo si en algo les va a cambiar tácticamente? ¿O cómo ustedes van a encarar esta próxima temporada, este próximo torneo, justamente el hecho de la realignación geográfica? ¿Cambia un poco cómo ustedes van a enfrentar este próximo torneo, tomando en cuenta los rivales limitados que van a tener a comparación a un torneo como acostumbramos a tener en el pasado? Sí, cambia porque tienes que preparar los partidos conforme a los equipos que vas a enfrentar. Entonces, si ya tienes seis equipos, vas a enfrentar cinco equipos diferentes. Tienes que estar plenamente ordenado a que tu equipo tácticamente tenga esa idea de juego para contrarrestar el trabajo ofensivo de los cinco rivales a los cuales hay que vencer, ¿verdad? Entonces, por ende, hay que reordenarse en los entrenamientos y hay que tener también el desarrollo físico-técnico para cuando te toque jugar contra los equipos de la otra zona, también estar listo. Porque no puedes estar pensando solamente en los seis, sino también que hay que aspirar a estar en la final, en las semifinales, en hexagonal o como se le quiera llamar, y tratar de hacer las cosas pensando en que también puedas tener ese desarrollo futbolístico en ambas zonas. Porque en nuestro fútbol no hay que darnos, como dice el paja, pues yo creo que lo importante es que nuestro fútbol es el mismo. Ahora lo que necesitamos es trabajarlo, esforzarlo, hacer que haya jugadores nuevos también, que el país crezca futbolísticamente también desarrollando jóvenes, porque es fácil ser entrenador, pero con jugadores ya hechos. Y fácil es tener un equipo ya montado donde verdaderamente no te toca desarrollar nada, sino nada más poner una idea de juego y el equipo que reordene lo que tú quieres. Juan, te pregunto a ti, ¿cómo si en algo va a cambiar la forma en cómo tú preparas este próximo torneo? Sí, tal cual comenta el profe. Al final uno, su planificación deportiva, su periodización tráfica, lo que va a entrenar semana a semana, va a cambiarse muchísimo en función de los rivales. Como nosotros hacemos los microciclos, dos semanas de antelación y función rival al que te va a enfrentar. Entonces, obviamente tienes que hacer una planificación primero en función del primer grupo que tienes, luego la eliminatoria, luego el siguiente grupo final, o sea, claro que cambia totalmente. Entonces, yo en concreto estoy esperando un poco a que definan ese formato como para poder empezar a elaborar ya con tiempo una periodización, una planificación y empezar a hablar con el cuerpo técnico y los jugadores, porque influye muchísimo. Juan, pongamos que entramos en el formato de dos zonas, con la modificación a la regla de que puedes hacer cinco cambios, tomando en cuenta que en el formato de dos zonas vas a tener partidos más constantes, vas a tener mayor cantidad de partidos. ¿Esto de los cinco cambios te favorece al fútbol que acostumbra al equipo o puede afectar? Tomando en cuenta que cinco cambios realmente, y lo vemos en una pretemporada, ya no se ve el mismo equipo, la misma idea que plantas al principio con el equipo titular. La verdad que es algo que entiendo el fin por el que han hecho lo de los cinco cambios, pero creo que hay muchos equipos que ni lo están aplicando. Creo que algunos no están llegando a hacer esa cantidad de cambios. No tengo el dato exacto, pero habría que verlo. Pero yo soy partidario de mantener el fútbol que teníamos lo más cercano, lo más aproximado a lo que teníamos. Pero por ahí puede, si nos dan esa oportunidad, pues se puede servir para variantes, muchísimas variantes dentro de un mismo partido. Se está escapando el partido y tienen más chance de hacer movimiento, con más tiempo, como para que les dé tiempo también a entrar dentro de ese partido, porque muchas veces hace un cambio y lo hace diez minutos y no le da tiempo al jugador a nada. Entonces, siempre que no sea exclusivamente para perder tiempo o para destruir juego, sí es una buena medida porque se sirve para poder contrarrestar al equipo lo que está haciendo y volver a tomar el control del partido o para seguir insistiendo o refrescar. Entonces, si nos dan esa oportunidad, pues obviamente la vamos a agarrar. Pero para mí, mi opinión sería mantener con los tres cambios. Juan y Misael, le quiero hacer esta pregunta a ambos, aprovechando que están en zonas distintas, ya sea cual sea el formato que se llegue a implementar. Les quiero consultar cuál ha sido la opinión de los jugadores, porque tenemos ya sus opiniones, pero también nos interesa conocer qué dicen los jugadores sobre este cambio, si están a favor de tres zonas o de dos zonas, tres grupos, dos grupos, y qué les dicen sobre los rivales que les tocaría en cada grupo a cada uno de sus equipos. Bueno, yo pienso que menos en el grupo que nosotros, en lo que es el equipo del Imeño, nos parece más la idea de seis. Entonces, estamos ya pensando cómo trabajar, cómo enfocarlo, cómo desarrollarlo. Lo que hablan de los cambios, el que puede sacar mayor ganancia siempre va a ser el que tenga mayores condiciones futbolísticas en el banco, ¿verdad? Porque si tú haces cinco cambios, imagínate refrescar tu equipo, es como que te ponen una planadora nueva. Entonces, es difícil, porque vas y haces tus cambios, refrescas tus zonas, refrescas, si quieres dos delanteros los cambias, si quieres dos centrales los cambias, si quieres los laterales los puedes cambiar. Entonces, vos decís, con tantos jugadores y tantos cambios, pues también el jugador vuelve a reactivarse, pero también puedes salir afectado. Hay equipos que no van a tener esa condición para poderla desarrollar. Con eso que dice, profe, y antes de escuchar al profe Juan Cortés, hoy escuchaba, y me pareció un análisis interesante en España, que decía que esto es bien evidente. Al final, tanto la ausencia de público como los cinco cambios, hay quienes le vienen bienes a los grandes que están peleando por un título. Porque, evidentemente, el fondo de banquillo es mucho más amplio, y también el público no empuja al equipo, entre comillas, chico, para buscar ese segundo aire y ganarle al grande como anteriormente sucedía. Esto es una cuestión que resulta incluso contraproducente para equipos quizá que tienen aspiración a elevar su nivel, pero que el plantel no es tan amplio como, ¿cómo decirlo claramente? No un fajo o una alianza ahora. Le escucho, profe, disculpe que le haya interrumpido. ¿A mí o al profe Misael? A usted, profe. Ah. Sí. No, pues, la verdad que lleva mucha razón. Llega mucha razón porque, al final, eso le favorece al que tiene un fondo de armario importante. Como tú dices, imagínate, tiene cinco cambios alianza, le va a dar la oportunidad de jugar, de tener muchas variantes. Por ahí, un equipo mal limitado, obviamente, pues es que lleva mucha razón. Nosotros somos partidarios de adaptarnos a lo que decidan. Tú tienes que tener una gran capacidad de adaptación siempre porque, al final, tú no depende todo de ti. Son otros los que deciden. Nosotros creo que nos interesa mucho más los grupos de seis, por razones obvias, cuanto más partidos se jueguen, más tiempo de temporada, también el aspecto contrastual porque el jugador, de por sí, ya viene dañado en ese aspecto de muchos meses sin tener contratos. Si le hace un torneo muy corto, de un mes y medio, no tiene sentido ninguno. Entonces, por ahí, cuanto más largo sea el torneo, mejor para el jugador, para el tema contrastual. Oye, Juan, ¿y cómo ves el balance competitivo en la zona que te tocaría, en la zona de Occidente? Porque la data nos indica que la zona de Occidente pues viene fuerte, ¿eh? Yo quiero que en Occidente me añagan a Alianza y a Santa Tecla. Se lo van a tener que pelear, ¿eh? Porque Misael Alfaro ha dicho lo mismo. Todos lo quieren a la Alianza y a la Tecla. A los dos. De hecho, yo quisiera hacer una dinámica en ese sentido, suponiendo que a ambos equipos les va súper bien, tanto al profesor Misael Alfaro, clasifica en el grupo Centro Oriente, como el profesor Juan Cortés clasifica con once deportivo en la zona Centro Occidente. Les toca enfrentarse en octavos de final. Voy a comenzar con el profesor Juan Cortés. ¿De qué debe cuidarse municipal limeño? Perdón, ¿de qué debe cuidarse once deportivo del equipo del profesor Misael Alfaro? Y luego vamos con Misael. A mí realmente, siempre que me he enfrentado a limeño, he ganado. Entonces, me he enfrentado dos veces, una con Rendero Iraeta y otra con Misael, y me ha ido bien. Entonces, creo que estamos estudiando bien la fortaleza y las debilidades del equipo. Pero sí es verdad que jugadores, tienen muy buenos jugadores. A nosotros, el partido que vinieron a visitarnos a Huachapán, fue uno, pero la verdad que hicieron un muy buen partido y nos tuvieron hasta última hora encerrados. Los jugadores que tiene municipal limeño, nadie los va a descubrir ahora. Tiene a Clay Binsúñiga, uno de los mejores delanteros que hay. Por ahí, sí es verdad que ha perdido algunos jugadores este torneo, pero seguro que el profe está elaborando ahora su, como ha dicho antes, creo, su equipo a su medida. Y eso es aún más peligroso que tener jugadores porque te lo dieron. Cuando uno ya arma el plantel a su medida, ya es muchísimo más peligroso, sin duda, que las individualidades. Y estoy seguro que el municipal limeño va a estar luchando por los puestos de arriba. Todavía es pronto para analizar porque no sabemos todavía los planteles, cómo se están comportando y tal. Pero sin duda que los volveremos a analizar a ver si los volvemos a ganar. Nisa, ¿de qué hay que cuidarse de Juan? Mirá que faltó el partido en casa. Solo me tocó irte a visitar. Ahí ya me arrastro. Entonces, yo creo que lo importante del fútbol en sí, nosotros fuimos a hacer un partido bonito con un equipo que está muy bien dirigido por el profe. Muy bien sistemáticamente en todos los aspectos tácticamente ordenadísimos. Estuvimos cerca del empate. Estuvimos casi para ponernos ahí a ganar. Al principio de ellos tomar una pelota con mucha evolución. Creo que el fútbol fue bonito. La gente salió muy satisfecha ese día. Cuidarme del equipo completo. Porque verdaderamente a veces un defensa va en un centro que te cabecea, te puede anotar un gol. Entonces, tienes que tener el orden de todos. Tienen al central Copete, que va muy bien en el juego aéreo. Tienen a un chico mexicano que también va muy bien arriba. Entonces, yo creo que hay que analizar cada punto de vista. Tiene jóvenes con muchas cualidades, con muchas calidades técnicas. Tienen a un viejo zorro como es Cristian Sánchez. Entonces, hay que analizar en sí todo el paquete. Y tratar de tener todas las reservas y todo lo defensivo, pues, precavidos para no cometer errores. Y si es en casa, pues, tratar de atacarlo al máximo. Oye, ya para ir terminando. Creo que el profe está haciendo los deberes en la cuarentena. De eso se trata. De eso se trata. Ya para ir terminando, una pregunta para ambos. A ver, Juan, ¿cuál es la mayor pregunta que tienes en estos momentos de cara a este cambio de formato? ¿La mayor incertidumbre? Sí. Por ahí, ¿cómo van a ser los seis equipos? Porque sí es verdad que, te lo digo de corazón, me interesa mucho que sea un equipo, un grupo muy duro. Yo quiero enfrentarme siempre con los mejores. Y creo que esa es la mayor incógnita. Saber cuáles van a ser los seis equipos, el formato real. Y a partir de ahí, la fecha en la que podemos empezar a entrenar. Porque mi directiva me dijo que un mes y medio antes de iniciar la competición. Pero claro, no depende de ellos. Depende también de las disposiciones del gobierno. Entonces, mi mayor incertidumbre es esa. Empezar cuanto antes, porque morimos por pisar la cancha. Y que me pongan alianza y a Santa Tecla. ¿Cuál es la tuya? Bueno, las incertidumbres son muchas. Mira, Álvaro, que está recibiendo llamadas de jugadores. Que ya económicamente están cayendo. Y que ya es insostenible este tema de fútbol. Para mí que arrancara rápido. Pero es la enfermedad, esto de la lluvia que ha venido también a afectar. Entonces, hay que tomar las medidas que el gobierno quiera dar. Pero importantísimo, pues, la incertidumbre máxima que se puede tener. De cuánto va a ser el grupo, cuándo va a arrancar. Te deja muchas dudas. Pero nosotros no nos dormimos en los laureles. Estamos estudiando, estamos reactivando, estamos tratando de dar cosas interesantes a los muchachos. Ellos nos piden trabajos actualizados y tratamos de dárselos. Para que también ellos tengan algo que hacer. Hay jugadores tan... No sé, a mí me da una gran alegría verlos. Que se han hecho sus pesas ahí de cementillo y todo. Y se rebuscan y hacen todo. Yo les digo, increíble, pues, cuando veo los videos me motiva. Entonces, todos tenemos esa alegría. Todos tenemos esa efervescencia de querer volver. Todos queremos estar ya ahí. Ojalá, pues, podamos... Pueda ser que estemos todos juntos. Si Dios nos permite que todos estemos en una sola. Somos una familia. Somos un fútbol importantísimo. Pues, de que siempre haya temas de dialogar. Como lo dice su programa, pues, la polémica. Siempre va a haber polémica. Cada quien tiene su palabra. Cada quien cree ser dueño de la verdad. Pero en el fútbol, pues, cualquier cosa puede suceder. Así que, esperar en Dios de que volvamos y que estemos bien todos. Una última para ti, Misa. El mejor tirador de tiros libres en el Imeño es quién? Él. Dejalo que lo conté este, oh. Quería decir... El mejor tirador de tiros libres en el municipal Imeño. Incluyéndote. El Inter Sánchez estuvo practicando en este torneo que pasó. En la vuelta estuvo practicando mucho. Tuve, pues, a Yubini Salamanca, que... Yubini era buenísimo. Especialista. Pero sí, yo creo que es importante también enseñarle, mostrarle. Te hicimos llegar a Beitar, que es un zurdo que también puede apotear tiros libres. Ojalá de que hay que ponerle la tiza a la pelota y vamos a meterlos también a ayudarles un poco. Pero se te acerca a ti. No, yo por mí no hablo, hermano. Como si fuera fácil. Solo hay que ponerle tiza a la pelota. Él no puede decir que fácil, ¿no? No, él no. Por supuesto. Bueno, a ambos, Misael, Juan, un fuertísimo abrazo. Gracias por todo lo que están haciendo ustedes en sus comunidades. Sabemos todo el esfuerzo que le están echando para el bienestar de todos los ciudadanos ahí en sus comunidades. Así que desde acá, muchísimas gracias, muchísimas felicitaciones y mucha admiración por lo que hacen ambos. Y suerte y bendiciones. Ya cuando nos veamos acercando, seguramente platicamos en ese entonces. Igualmente, un saludo muy fuerte a todos y espero que nos veamos pronto y nos veamos en la cancha. Y al profe, como creo que no nos vamos a enfrentar a este torneo, ya nos vemos directamente en la final. ¡Eso! Esa es la actitud. Increíble. Muy bien. Esa es la participación, nos vemos ahí, primero Dios. Hay que ponerle fin. Desde ya, Once Deportivo contra Municipal y Meño en la final de la apertura de 2020. Pero ¿quién se cambia la camisa? ¿Quién se cambia la camisa? Somos amarillos. ¡Ah! Buen punto, ¿eh? Puede ser ir de vuelta, ¿no? La final. Sabemos quién le toca al local. Va a ser ir de vuelta, justamente. ¿Le gusta a los dos ese formato de ir de vuelta, la final? Sí, sí. Yo casi que una final sí que la veo a partido único. Ahí a muerte. Yo también, profe. Pero va a ser ir de vuelta. Yo soy el que está siempre de que las finales o semifinales se entiende a jugar en el Cucatlan. Para mí, el fútbol antes era una cuadrangular final en el Cucatlan, donde todos peleaban contra todos. La gente salía feliz, todos estaban al lado, nadie peleaba. Y todos veíamos buen fútbol. Yo crecí viendo a Águila en el estadio de Cucatlan. En las cuadrangulares era Águila, Firpo, Fazi y Alianza. Y yo iba al estadio igual a verlo a los nueve años. Y todos nos sentábamos a la par, nadie peleaba con nadie. Pero eran unos dobles increíbles. Entonces, sería maravilloso tener dobles de nuevo en el Cucatlan. Solo tuvo que decir Firpo y el hombre ya aquí ya no cabe. Bueno. El señor es el mejor arquero de la historia de Firpo. Claro. Él sabe de lo que hago. Yo le vi a usted el rostro. Le brillaron los ojos. Le brillaron los ojos. Correcto. Le brillaron los ojos al azar, mirá. Ya derramó lágrimas. Muy bien. Vamos a estar pendientes. Muchas decisiones que se van a estar tomando durante los próximos días. Supuestamente viernes, lunes o martes se estaría votando para definir ya cuál sería el formato final. Así que vamos a estar muy pendientes. Nuevamente a ambos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Fuerte abrazo, bendiciones allá en tanto Aguachapán como en Santa Rosa de Lima. Fuerte abrazo. Un saludo. Muy bien. Un abrazo. Ahí está Juan Cortés, director técnico del Once Deportivo. Y Álvaro Mizar Alfaro, director técnico del Limeño acá en La Polémica. Y la vamos a continuar acá con Diana. Gracias, Álvaro. Muy amena plática con nuestros invitados. Fácil. Hubiéramos hablado con ellos la hora entera de programa. Pero bueno, vámonos a leer comentarios de la primera pregunta de la noche que teníamos en redes. Que dice, la propuesta de la Primera División nos brindaría más encuentros. Es la opción con más fútbol, pero es la más viable para nuestra liga. Y me salté directo a la pregunta. Rápidamente vamos a leer comentarios. Vladimir Lima dice, para mí, que hagan los dos grupos de seis equipos. Así se pasa Marte y la Alianza para la zona oriental. Mientras que Chalata y Tecla se irían a la zona occidental debido a la cercanía. Carlos Eduardo, para tener más encuentros y mayor nivel futbolístico, lo mejor sería dividir en dos grupos la liga. Aunque, por temas económicos, saldría mejor tener los tres grupos. Hay opiniones divididas, señores. Veremos lo que pueda suceder y decidirse la próxima semana. Bueno, ya al principio Hernán lo mencionaba. Hoy se cumplen 50 años del primer partido de nuestro debut en una Copa del Mundo contra Bélgica en el Estadio Azteca. En el Mundial, la Copa del Mundo, México 70. Veamos. El sonido de Lopo Tiene golpeando el suelo, acercándose a la salida del túnel. Una brisa refrescante acariciando el rostro, que daba la sensación térmica de unos 26 grados de temperatura. Era un día despejado y un aroma a grama recién cortada se sentía con fuerza. El tiempo se detuvo para guardar esos detalles en la mente. Esas fueron las primeras sensaciones que recuerda uno de los seleccionados salvadoreños que saltó a la cancha del Estadio Azteca hace exactamente 50 años. Esos no serían unos simples recuerdos en la vida de un futbolista. Aquella tarde del 3 de junio de 1970, la selección salvadoreña de fútbol enfrentó su primer partido en un Mundial. Lo que a partir de ahí marcó la historia a nivel internacional del Balompié Cuscatlíc. Ese primer partido ocurrió en el Estadio Azteca y en la Copa del Mundo, México 70. La primera donde los árbitros utilizaron las tarjetas. La primera que muchos pudieron ver a colores por televisión. El Mundial donde se dio a la mejor selección de todos los tiempos, comandada por Orrey Pelé. Ante más de 90.000 espectadores, la selección salvadoreña de fútbol se enfrentó a la de Bélgica, que en su clasificación europea había dejado en el camino a selecciones como la de España, la de Yugoslavia, a la que encajó una goleada al igual que a la de Finlandia. Raúl Magaña, Roberto Rivas, Salvador Mariona, Saturnino Osorio, Mauricio Manzano, José Quintanilla, Jorge Vázquez, Salvador Flamenco, Mauricio Rodríguez, Juan Ramón Martínez, Ernesto Aparicio. Eran el once inicial. Completaban Tomás Pineda, Juan Gualberto Fernández, Santiago Méndez Cortés, Guillermo Castro, Mario Monge, Genaro Cermeño, Sergio Méndez, Alberto Villalta, David Cabrera, Jaime Portillo, Elmer Acevedo, dirigidos por Hernán Carrasco Vivanco. Todos ellos se convirtieron en los primeros en vestir una camiseta salvadoreña en un Mundial. Más allá del 3 a 0 ante Bélgica, con goles de Wilfried van der Moer en dos ocasiones y uno de Raúl Lambert y las derrotas ante México, la Unión Soviética y todas las desventuras y anécdotas que dejó esa primera incursión en el concierto mundial. Hoy se recuerda la primera vez que El Salvador dejó de soñar y se sentó en la mesa de los más grandes futbolistas y selecciones del planeta, el día en el que el Pulgarcito de América se convirtió en una selección mundialista. La Polémica Regresamos